o la comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres hoy continuamos con la segunda parte del de cómo hacer un micro framework de php en la primera parte hablábamos del concepto de micro framework también creamos nuestra estructura de de directorios de nuestro proyecto dijimos que el proyecto se va a llamar bonsai php bonsai haciendo referencia que es un micro framework también hablamos del concepto de micro framework el concepto que nos da wikipedia y creamos algunas clases utilitarias entonces hoy pretendemos terminar esta esta parte del micro framework llegar hasta hasta manejar las peticiones http así como dar una respuesta determinada bueno aquí nos habíamos quedado en la clase app usaba el singleton tray que es un tray un tray php permite implementar herencia múltiple o lo que se llama también composición horizontal y bueno este singleton tray implementa el patrón singleton y aquí tenemos la clase app recomiendo ver la primera parte del vídeo para entender toda la creación de estas clases porque hay algunas otras clases que he ido creando entonces aquí en realidad el constructor debe ser privado para que no me puedan crear una instancia debe ser privado para que no pueda crear una instancia usando el constructor si no sino que se cree usando el método create del del singleton tray la clase confit el constructor también debe ser privado puede ser protegido también eso me impide que que usted haga por ejemplo un config es igual a new con un fit porque no va a ser posible debido a que el constructor es privado entonces la creación de instancia solo es posible a través del singleton tray que tiene un método que se llama es público y estático y se llama crie ya entonces vamos a ver hasta dónde nos quedamos nos quedamos bonsai php que era capaz de de que nuestra aplicación no diera ningún error aquí el fichero index lo único que hacía era crear una aplicación y decirle run y hasta el momento no tenemos ningún error ahora debemos ser capaces de manejar una petición http y de dar una respuesta http también para ello necesitamos crear un fichero que sea de rutas ruse php ruse php que va a contener nuestras rutas y que va a tener este fichero pues va a tener una función vamos a casar vamos a crear porque no me dejaba editar confit Rows PHP Ahora sí No sé, parece que el Eclipse tuvo su Su mareito Y entonces Vamos a hacer, vamos a retornar Una función anónima Retornamos Una función anónima Y que va a tener esta función Esta va a Un Configurator Fouting Configurator ¿Verdad? Y esto Debe ser capaz de añadir Las rutas El nombre de mi ruta El nombre de mi ruta Esto no tiene ningún Nayspace Y el camino Por ejemplo Para home ¿Verdad? Y no Se llama home Y el camino Que sería este que está aquí ¿Verdad? No Y ahora debo Añadirle El controlador Add Debo añadir No El controlador Que va a manejar esa ruta En este caso Mi nombre De control Del controlador Vamos a poner Que este Mi controlador Es Me voy a llamar My controller El namespace Es bonsai Bonsai controller Class controller Y Tiene un método Que se llama Home ¿Verdad? My controller Y yo En este controlador Digo Bienvenidos Bienvenidos Al micro Framework Bonsai Y vamos a ver Qué sucede Tengo la ruta aquí Y entonces Mi controller ¿Verdad? Sería My controller Aquí le debo pasar La clase Y el método Que voy a ejecutar Que se llama Es Home Pero Aún Si yo hago esto No va a pasar nada Porque No he cargado Esta ruta Estas rutas No las he cargado Por lo tanto Lo voy a hacer Dentro Del App De la clase App Y le voy a decir Que tengo aquí Las rutas Que es de tipo Row Collection Row Row Collection Row Collection Que es de tipo Row Collection Bien Y entonces Qué pasa Yo debo cargar Esas rutas Que están aquí Para luego Poder parciarla Y poder Manipular Esta ruta Entonces Yo digo Que Este Loader Es Necesito Un loader PHP File Loader New PHP File Loader Y esto se le pasa Un file locator Estos son componentes De symphony Clases de symphony Como pueden ver Le pasa Un file locator Bien Y ahora Las rutas Sería Loader Punto Load Y El fichero Bien Con esto Yo cargo Las rutas Con esto Yo cargo Las rutas Pero Tengo que Definirle Donde está Ese fichero Y para eso Existe La clase Config Entonces Voy a la clase Config Ya tengo El rootdir Por lo tanto Yo Public Puncho Get Configdir Fitter Dis Get Get Confid Confid Ese es el directorio ¿Verdad? Puedo tener también Un get environment Get environment Get environment El único Que va a retornar Es This Get App App Environment Para saber De donde sale Esta variable De app environment Vea La parte Uno La parte Uno Y entonces Ahora En nuestra clase App Le decimos Que vamos a cargar Que fichero Vamos a cargar Sería This Config Get Configdir Punto Rose PHP Y aquí Tengo Mis Rutas ¿Verdad? Aquí tengo Mis rutas Entonces Por ejemplo Si yo hago Un bardun Rose Debemos ver La ruta Que tengo Definida En este caso La ruta Es Home Que El camino Es Path Bien Este es El camino Por supuesto Hemos Parseado Bien Las rutas Pero No Hemos Hecho Nada Con ellas No Las Estamos Manipulando Entonces Yo necesito Crear El request Este Va a ser De tipo Request Que es Un componente También De Symfony Que pertenece Al componente HTTP Foundation Bien Entonces This request Es igual A request Create From globals Ya tengo Mi request ¿Verdad? Pero aún así No podemos No hacemos Nada Todavía Porque no Estamos Manipulando Nuestras Nuestras Rutas Rutas Entonces Para manipular Nuestra ruta Necesitamos Un request Context Contents Prevay Prevay Creamos otra variable Que sea Privada Prevay Request Context Por supuesto Por supuesto Este Forma parte También Del componente De routing De Symfony Request Context Perfecto Lo tenemos Aquí Y ahora Mi request Context Context Igual Igual A new Frequest Context Y entonces En el run Yo voy A Administrar O manipular O Manipular Las rutas Que tengo Entonces Esto en realidad Es This Rules Prevay Confit Puedo decir Que este Confit Es de Confit De tipo Confit Y Estamos listos Ahora Para manipular Mi primera ruta Podemos ir Al sitio De Symfony Mejor dicho Github Symfony Donde Está Symfony Podemos Buscar El componente Routing Y Vemos Un ejemplo De como De como Manipular Las rutas Solo necesitamos Esto Que está aquí ¿Verdad? Un Orrel Matcher Porque esto Lo está haciendo Manual Está agregando Las rutas Manuales Está creando La colección De rutas De forma Manual Y está Agregando Nosotros ¿Cómo lo Hacemos? A través De un Fichero Que se llama Rose.php Es un Fichero De configuración Que es mucho Más Cómodo Más Organizado Tenerlo Aquí Bien Entonces ¿Qué es lo Único Que nos Hace Falta? Crear Un Matcher Url Matcher Creamos Un Url Matcher En Room Ya Matcher Url Matcher Y Le pasamos This Punto Rose And This Request Puede ser Context Entonces Tendremos Que cambiar Esto Por Context Puede ser También No Y Aquí Vamos a Decir Que Los Parámetros Es Matcher Match Request Y Aquí Le pasamos El Request Ahora Si Le hacemos Un Bar Doon Parameters Ahí Tenemos Que Tener Nuestra Ruta Bien Vamos a Ejecutar Y Veremos Que Nos Sale Tenemos Que Nuestra Ruta Ok Tenemos El Controller Que Es En El Parámetro Controller Es Que Parámetro Es Un Arreglo Donde Tenemos Dos Índices Uno Que Es Controller Y Otro Que Es La Ruta El Controller A su vez Un Arreglo Que Tiene El Nombre De La Clase Que Voy A Ejecutar Y El Método Que Voy A Ejecutar Y Este Es El Nombre De La Ruta De Donde Sale Esta Información Pues Sale De Este Ficherito Que Tengo Tengo Que Controler Las Parámetro En Controller Cero Y Controller Meto Is Parameter En Controller 1 Bien Entonces Bastaría Con hacer Esto Llamar Call User Function Claro Aquí Primero Yo Debo Crear Esta Es La Clase Por lo Tanto Para Llamarla Necesito Crear El Objeto Lo Puedo Hacer De Esta Manera Controller Class Controller Pass Y Ahora Si Puedo Llamar De Esta Manera Si Mi Controlador El Método El Controlador Al Que Yo Quiero Llamar Fue Estático No Necesitaría Crear Una Instancia Bien Podría Omitir Este Este Paso Podría Omitir Este Paso Y Llamar Directamente A Parámetros Control De Esa Manera Y Funciona Pero Como No Es Estático El Método Home Porque He Decidido No Ponerlo Estático Entonces Debo Crear Una Instancia Y Llamar A Esta Función De La Siguiente Manera Es Llamar El Controlador De La Siguiente Manera Que El Call User Function Lo que Hace Es Llamar A Una Función De Usuario El Eclipse Tiene Su Cacharra Aquí Con Esta Ventanita Negra Creo Que Es un Problema De Compatibilidad Entre Eclipse Y El Tema De Genome Que Estoy Usando Que Es el Tema Por Defecto Y Ahora Debe Funcionar Es decir Que Ahora Cuando Yo llame A A A Mi Aplicación Bienvenidos Al Micro Es decir Cuando Yo llame A mi Aplicación Usando Esta Or Rel Me Debe Salir Bienvenidos Al Micro Framework Bonsai Vamos a ver Que Pasa Perfecto Ya Yo estoy Manejando Las Rutas Estoy Manejando Las Rutas De Manera Exitosa Pero Por Supuesto No Ahora Que 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 Parámetro request Al Home Por Ejemplo No Vamos a Hacer Otro Este Es Vamos a Hacer Otra Otro Método Que Se Lame Grig Por Ejemplo De Saludar No Entonces Vas a Recibir Un Request Un Request Y Aquí Lo Único Que Vamos a Hacer Es Interpolar Bienvenido Y Aquí Vamos A Personalizar Esto Y Vamos A Poner Request Get Name Get Name Y Quien Es El Name Es El Nombre De La Persona A Que Queremos Saludar Verdad Pero Donde Se Agrega Esta Información Pues En El Routing En El Routing O En La Ruta Agregamos Una Nueva Ruta Agregamos Una Nueva Ruta Que Se Llame Grip Saludar O Gritting Como quiera Y Se Va A Llamar Gritting Y Aquí Name Ese Es El Parámetro O El Nombre Del Parámetro Por El Cuál Me Puedo Referir Luego En El Request Por Lo Tanto Cuando Yo puedo Decir Request Gate Name Porque Yo lo Definí En Esta Ruta Y Cuando Symfony El Componente De Routing De Symfony Mache Esta 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 Url Va a Extraer De La Url El Nombre Y Donde Se Hace Esto Bueno Se Hace Aquí En El Room Que se Crea Un Matcher Se Se Obtiene Los Parámetros Y Bueno Y Se Manda A Ejecutar El Controlador Determinado Pero En Este Momento Yo Necesito Entonces Pasarle El Request This Request ¿Verdad? This Request Entonces Aquí Tenemos Vamos MyController Class Y El Método Se Lama Grid De Saludar Entonces Vamos A Ejecutar A Ver Que Pasa Sería Gritting Le Agregó Esto Gritting One No Gritting One No Hay Una Ruta Definida Gritting Porque Está Sí PHP Déjeme ver Una cosa Si es que Falta Ah Perfecto Es que Además Debemos Hacer Algo Adicional Para que Esto Nos Funcione Nos Funcione Bien Para que Para que Nos Funcione De manera Adecuada Debemos Tener Un HT Access En el Caso Del Servidor Web Apache Y Y Aquí Debemos Cambiarle Esta Ruta Si estoy Dentro Del Proyecto Así En lugar De Cambiarle Esta parte Del URL Le voy a poner Bonsai PHP Y Me Me A Redirigir Al Index Bonsai PHP Y Supuestamente Debe Funcionar Perfecto Ahora Bienvenidos No Está Funcionando La Ruta Pero No Nos Está Cogiendo El Parámetro Name Está Vacío ¿Verdad? Está Vacío Entonces ¿Qué Pasa? ¿Qué Sucede? Bueno Lo Que Sucede Es Que No Lo Hemos Agregado Esta Información Vamos Ver Si Le Hacemos Un Bar Do Parámetros A ver Que Nos Dice Y No Vamos A Llamar A Nadie Por El Momento ¿Verdad? Entonces Nos Dice Que El Parámetro Está Aquí En Juan Ok Perfecto Entonces El Nombre El Parámetro Es Name Y El Valor Es Juan Entonces ¿Qué Podemos Hacer? Podemos Hacer Lo Siguiente Podemos Hacer Lo Siguiente Con El Objetivo De Hacer Lo Más Genérico Podemos Decir Ahora Podemos Hacer Un Set De Un Set De De Parámetros Controler Y Parámetros En Roll Bien Y Ahora Solo Nos Queda Tengo Mal El Nombre Ahora Solo Nos Queda El Nombre Y El Valor El Nombre Por lo Tanto Yo Puedo Decir This Request Query Que Son Los Parámetros Que Vienen Por Peticiones Gep Es Igual A New Input Input Back Tanto Tanto Y bueno, ahora tengo que asignarle a la variable, o sea, a this request query, el input bug, que aquí voy a almacenar las variables que se pasan por HTTP request. Sería ahora el resultado de parámetros, que en realidad, de acuerdo a la ruta que tengo, la variable que se le debe pasar es name. Ahora debe estar disponible esa variable dentro del método, o dentro de mi controlador, ¿verdad? Ahora vamos a ejecutar nuevamente, por acá, y vamos a ver qué nos dice, Bienvenido Juan al Microframework Bonsai. Usted puede cambiar aquí cualquier nombre y le va a aparecer. Juan R, Juan R, el Microframework Bonsai. Es decir, que ya el Microframework está haciendo lo que debe hacer, manejando rutas, manejando peticiones HTTP y dando respuestas. Lo último que vamos a hacer en el día de hoy es incluir un motor de plantilla, el motor de plantilla Tweet, para, digamos, diseñar nuestro sitio, lo que se llama maquetear. Yo voy a ir actualizando este, esta estructura de directorio, la voy a poner en GitLab. En la descripción del video voy a dejar el enlace a GitLab. Usted puede usar esta estructura de directorio y enfocarse en desarrollar su aplicación lo más rápido posible. Es decir, puede usar esta estructura de directorio, estos componentes. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, prácticamente añadir sus rutas aquí y luego añadir sus controladores y implementar su lógica de negocio en cada método del controlador. Entonces, yo voy a implementar aquí y voy a decir que, para pasarle un motor de plantilla, esto pudiera extender mi controller, por ejemplo, vamos a hacerlo así. que mi controller extienda de base controller namespace on site y base controller tenga una propiedad privada que sea template y este va a ser de un tipo tweet environment tweet environment o environment, mejor dicho que es de tweet entonces voy a tener un constructor constructor un constructor y va a recibir un environment una plantilla, un motor de plantilla ¿verdad? mi motor de plantilla entonces voy a tener los métodos render y displays este va a devolver en play render template template name un string y un arreglo de parámetros name parámetros template name y vamos a hacer algo similar y vamos a hacer algo similar para displays display display la diferencia es que display visualiza el contenido mientras render solo parsea el contenido y entonces mi controller extiende de base controller y ahora en mi aplicación en el room yo voy a crear mi motor de plantilla aquí yo voy a crear mi motor de plantilla voy a decir que mi loader y le digo a la file system loader de tweet no new file system loader y aquí que le voy a pasar le voy a pasar file system loader file system system loader y voy a cargar ahora de donde voy a cargar así que no recuerdo bien como es voy a cargar de donde voy a cargar las plantillas como se les dice pero eso es fácil buscamos aquí tweet tweet docks y aquí tengo y aquí tengo así que aquí tengo si se le pasa el no sé por qué mostrado aquí ok donde está mi motor de plantilla que esto es list config get template get template dir templates entonces aquí get template dir loader loader entonces environment 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 le paso el loader listo con esto debe ser suficiente para cargar las plantillas ahora yo le digo que cuando creo aquí el objeto le paso el environment ¿verdad? y ahora al environment punto ad global app le paso a la variable app y así puedo acceder acceder de paso this mejor dicho y así puedo acceder al al objeto app dentro de mi motor de plantilla entonces vamos a ejecutar esto a ver qué nos dice si nos da algún error no por lo tanto ahora podemos usar en mycontroller list render on tweet no paso ningún parámetro y en home tweet solo vamos a tener esto sería dentro de templates new other no parece que a ver new php other tweet tweet template home lo único que vamos a tener es esto que está aquí bien vamos a ver esto es una cadena por lo tanto debe ir entre comillas ahora vamos a ejecutar claro que no estamos en el home tenemos un error aquí que lo vamos a arreglar ahora controler es mycontroller y el asunto es que esto no esto es return this render esto es por defecto vacío por defecto vacío y no me muestra nada porque no me muestra nada porque render solo parece al contenido por lo tanto si yo ejecuto displays esto se puede manejar debe mostrarme tal y como está aquí perfecto está funcionando mi motor de plantilla ahora si yo hago lo mismo puedo hacer lo mismo para grip templates y voy a hacer esto que está aquí voy a copiar esto que está aquí y lo voy a sustituir por esto que está aquí pero en este caso bienvenido interpol interpolación variable name esta si se concatenan variables en tweet y ahora voy en mi controller voy a llamar display el nombre sería greeting greeting y le voy a pasar un parámetro que sea name y aquí le paso el request vamos a ver ahora si yo digo greeting one la ruta es la ruta es vamos a ver aquí la ruta es greeting por lo tanto la ruta es greeting perfecto está funcionando mi motor de plantilla de manera excelente entonces entonces bueno hemos cumplido el objetivo y espero que le sea útil el video como dije anteriormente voy a poner esto en gitlab si quiere usar esta estructura de directorio que está aquí pues la pueden usar y enfocarse en el desarrollo de su aplicación es lo que tendría que hacer añadir rutas aquí y y implementar la lógica en los controllers ya sea acceso a base dado o lo que vaya a ser con esta misma filosofía estoy implementando un proyecto que se llama stone y es una wiki una wiki va a parcer markdown y tengo algunas cosas implementadas está usando este micro framework la estructura de bonsai PHP sería esta wiki que está aquí como pueden ver una wiki personal que me va a permitir parcer markdown tengo para editar también el markdown y bueno está solo en el inicio pero estoy haciendo le estoy agregando cosas el objetivo es tener una wiki muy personal una wiki personal que sea capaz de parcer markdown con un interfaz bastante amigable usando vuestra bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente y nos vemos